¿Qué le diría usted a Mariel Fernández? Porque muchos dirigentes del peronismo dicen que Mariel Fernández decidió no dialogar, no hablar, los tira por la ventana. ¿Qué le dice usted ya con cuatro años y habiendo atravesado eso? Yo creo que está haciendo lo que yo no pude hacer, o lo que yo no hice. Yo le abrí las puertas a todos, así me pagaron, y ella lo que hace es cerrarles las puertas y dice yo gané, yo les gané a todos, y yo gobierno acá, y manda a ella. Entonces no se fijó en el currículum de los dirigentes del distrito, no se fijó en el currículum. Y lo que ella dice, impone su autoridad, bueno yo eso no lo hice, yo lo que hice fue convocar a todos, darles espacios. Se fue más peronista me parece, ¿no? Subsecretaría, yo hice el manual del peronista. Ahí está. Cuarto título. El manual del peronista, dice, ¿viste? Hay que convocar a todos. Yo en agosto les gané a todos con un grupo de 30, o 40, a todos, ¿eh? En agosto estaban todos los indios acompañando a Mariano West y a los cinco candidatos a presidente que había en ese momento, ¿clará que hubo un acto? Sí, sí. Estaban todos ahí. Obviamente como soy parte de esta gran familia y obviamente que tienen la habilidad también de llegar a uno. Se acercaron y fueron parte de mi gestión. Grave error cometí. Cometí un grave error porque dejé de lado a mis compañeros que habían sido leales al lado mío y le di cargos importantes a gente que el día después... Entonces la decisión de Mariel es correcta. Me parece perfecto lo que está haciendo. Y cuanto más se acote, si yo tuviera que dar un consejo públicamente, cuanto más se acote a su espacio, estoy más que seguro que va a tener más fuerza para adelante. A mí me traicionaron muchos entre el 2019, entre febrero y la elección de agosto. Muchos ya me veían vencido antes y ya estaban negociando con anticipación. Y ni hablar el día de la elección. Ya salió a pintar, ¿no, Romero Brick? Ya salió a pintar. Hubo un par de pintadas. ¿Y cuándo empieza la campaña? Porque no necesita del aval de máximo, es con boleta corta, ya me habló de los sellos que están ahí. Nuestra campaña ya arrancó armando la organización. Es fundamental, si no tenemos organización, que podamos soñar algo. Ahora, tenemos una ventaja enorme que tenemos una inserción territorial muy fuerte. Así como hay gente que me critica, hay gente que me aprecia. Y Romina, que yo me caso con ella por todo lo que la amaba y por todo lo que significa para mí, cuando se casó conmigo también hizo un trabajo territorial muy fuerte que lo hizo en forma muy interesante. Ella llegó a un lugar donde yo no llegaba. La mujer del intendente que iba a diferentes merenderos, a diferentes comedores, a diferentes centros de jubilado y generó también una relación importante. Y tengo un grupo sólido, después de varios días, de los 100 días de depurarnos, después de habernos ido. Yo recuerdo el 9 de diciembre estaban todos llorando al lado mío y el día en marzo ya estaba mucho, me negaban, me sacaban del Facebook. Y hoy tengo un grupo sólido que me acompañó antes, durante y hoy está después.